Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí te traigo una solución de Silent Hill 2 Remake en el cual hay problema de iluminación. Lo más probable es que hay algunos que ni sabían de esto, hay algunos que sí, en mi caso, de que tienen problemas de iluminación, sobre todo en interiores cuando es de día. Por ejemplo, en el departamento de Woodside o en cualquier lugar donde te metas, si es de día, tienes ese error de iluminación que se ve todo muy claro, muy brilloso y no debería de verse así, se debería de ver más oscuro y con sombras. Así que bueno, antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal para más videos y también de otros juegos. Y bueno, darle me gusta si te sirve este video. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, para el que quiera saber qué pasa, o sea, lo que vi es de que es un error de iluminación, pero solamente para tarjetas gráficas integradas. En este caso yo tengo una tarjeta gráfica integrada, que es Radeon Vegas 7, 8, no me acuerdo. Entonces bueno, antes no le di mucha importancia, ¿sabes? O sea, incluso si vas a mi lista en donde subís Silent Hill 2 Remake, o sea, todo el juego completo, verás que igual, o sea, tengo ese problema de iluminación, se ve todo muy claro y así me lo pasé, o sea, literalmente así me pasé el juego. Como me hubiera costado ver esa solución antes, pero bueno. Este problema dije, bueno, pues a lo mejor puede ser mi equipo, puede ser mi gráfica, o no lo sé, pero después como que me decía algo que no, o sea, realmente era un fallo del juego. Entonces investigué y me encontré con que más usuarios, así igual, que alguien más tenía un AMD, también tenía ese problema. En este caso yo también tengo AMD, entonces dije, ok, esto es bastante sospechoso, bueno, bastante curioso que también tal persona también tenga ese problema. Entonces bueno, entonces lo que hice fue seguir buscando más, investigando, hasta que encontré una página en donde decía que había una solución a ese problema con las gráficas integradas. En este caso yo dije, ok, bueno, pues si yo tengo gráfica integrada, lo que nada más tenía que hacer es descargar dos archivos de GitHub. Entonces bueno, una vez descargando eso, pues ya en teoría ya debería de funcionar y ya no deberías de tener ese problema. Entonces bueno, por eso es de que los decidí probar, ya que yo tenía ese problema. Y pues mira, aquí ya pude jugar todo bien y ahora sí con la iluminación exacta. Entonces ahora sí, ahora sí para que veas, ahora sí ya está bien el juego. Entonces este problema de iluminación, más que nada era para los que tienen, pues, por ejemplo una laptop que tiene gráficos integrados, o igual un procesador que tiene sus gráficos ya integrados. Entonces bueno, y en especial los AMD, los AMD, porque, y no me acuerdo cuál más, pero también los que tienen AMD y tienen gráfica integrada tenían ese problema del juego. Eso es problema de Unreal Engine 5, entonces bueno, también, pues una vez que ya hayas visto todo este tema, ahora sí vamos a empezar con la solución que te aseguro que va a ser muy sencilla. Bueno, vamos con la solución. La solución es súper sencilla, o sea, literal, te lo juro que no te vas a llevar más de 5 minutos. Es muy rápida. Entonces bueno, lo primero que tienes que hacer es irte a la descripción en el link que te voy a dejar. Es de GitHub, entonces bueno, este, por si acaso yo no voy a mostrar esa parte en la que se instala, porque ya he tenido problemas con YouTube, entonces no sé cómo me lo vaya a detectar. Entonces bueno, te vas a ir a ese link y luego vas a descargar el zip, o sea, literalmente el archivo comprimido, el que diga DXGI. Solamente ese archivo, no descargues otra cosa, solamente descarga ese archivo comprimido. Luego, ya después que hayas descargado te van a venir dos archivos. Esos dos archivos los, bueno, extraes el documento para que te salgan esos dos archivos. Entonces bueno, una vez ya que tengas esos dos archivos, ya que hayas extraído y todo, lo que vas a hacer es copiar o cortar, como tú prefieras, debes de copiarlo a la carpeta raíz de tu juego. En este caso, si por ejemplo lo tienes comprado, pues obviamente es en Steam. En Steam te metes ahí al juego y al lado está un ícono de configuración y ahí le das en propiedades. Y ahí, como vas a ver, ahí te va a aparecer la ruta en donde se encuentra tu juego. Entonces bueno, una vez que ya hayas localizado en dónde está tu juego, lo que tienes que hacer es, aquí en donde está todo esto de SHProto y todo eso, te tienes que meter a la carpeta SHProto, para después, después de esas tres carpetas, te tienes que meter a la carpeta Binaria y luego obviamente a la carpeta Win64. Y aquí, aquí en todos estos archivos en donde, aquí, o sea, como ves todo, aquí vas a pegar los dos archivos, aquí vas a pegar los dos archivos y ya estaría, ya estaría. O sea, literalmente, eso es todo, eso es todo. Pegar dos archivos ahí en esa ruta y listo, ya tienes ese problema de iluminación arreglado. Entonces bueno, nada más lo único que falta es cerrar obviamente la pestaña y irte a tu juego para que compruebes realmente si sí te ha funcionado. Así que bueno, pues esta es la solución. Como te dije, es muy sencilla, la verdad, o sea, no te llevas más de cinco minutos. Y pues bueno, espero que realmente te funcione si tenías este problema de iluminación. Yo de verdad espero que te funcione porque a mí, te digo, yo sí tenía este problema ahí. La verdad sí era molesto porque bueno, te quita la experiencia un poco. Pero bueno, después de esto, pues ya obviamente ya lo tengo bien. Ya ahora sí tengo oscuridad en interiores, aunque sea de día. Entonces bueno, espero que te funcione. Y si fue así, bueno, te invito a que me des un me gusta y que te suscribas a este canal. Así que bueno, nos estaremos viendo en otro video más. Nos vemos. Adiós. Adiós.